Esta segunda ola se ha instalado con una velocidad y con una magnitud que ha puesto en jaque a todo el sistema de salud. La ocupación de las unidades críticas en toda la Ciudad de Buenos Aires es muy alta, diría que la ocupación es mayor al 90%. Hoy estamos en una situación de saturación del sistema de salud en toda el área metropolitana, con muchos de nuestros hospitales con un 100% de ocupación de camas críticas. El tiempo de estadía en terapia intensiva, el promedio de los pacientes es alrededor de una semana. En el COVID esto se ha aumentado mucho, se parece más a dos o tres semanas. Todavía no llegó el invierno y lo que tenemos por delante sabemos que va a ser muy complejo y requiere de mayores recursos. Las derivaciones se solicitan en tiempo y forma, pero sencillamente no salen. No hay camas en el sector público y privado de Lamba para ubicar a los pacientes. En un número mayor a 20.000 contagios por día, nos podemos no solamente quedar sin oxígeno, nos podemos quedar sin sedoanalgesia, sin medicamento para relajar a los pacientes cuando los tenemos que intubar. Estamos advirtiendo la imperiosa necesidad de endurecer medidas para bajar el número de casos y descomprimir el sistema de salud que no puede aguantar de ninguna manera este ritmo de contacto. Es la comunidad médica la que pide, la que tiene la imperiosa necesidad de pedir que se haga algo para descomprimir la situación con respecto a las camas de las unidades de terapia intensiva. Y a propósito de este tema lo repasamos brevemente a través de unas plaquitas para dimensionar esta situación. Ocupación de camas, UTI 76,8% en el área metropolitana de Buenos Aires. Dato del Ministerio de Salud de la Nación hasta el momento. Otra plaquita más, cerramos. Nación 68,3%. Estos son los números. De esto habla la comunidad médica. Los trabajadores de la salud que expresan su preocupación y también piden, como decía, medidas para descomprimir la situación de los hospitales. A propósito de este tema estuvimos en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Y por otra parte también el CEMIC se pronunció y se manifestó con preocupación justamente por esta misma situación. La ocupación de las unidades críticas en toda la Ciudad de Buenos Aires es muy alta. Y nuestro hospital, igual que la otra sede de CEMIC, no son una excepción a eso. Diría que la ocupación es mayor al 90%. Obviamente que es algo fluctuante, cambiando un poco a lo largo del día. Pero venimos soportando de las últimas tres semanas cifras muy altas de ocupación. La situación un poco distinta del COVID es que esto se ha enlentecido. Usualmente el tiempo de estadía en terapia intensiva promedio de los pacientes es alrededor de una semana. En el COVID esto se ha aumentado mucho, se parece más a dos o tres semanas. Pero igualmente esta dinámica sigue funcionando. Los pacientes siguen entrando y saliendo de la terapia intensiva. Los recursos son escasos en todo sentido. En nuestro caso particular nosotros tenemos una ventaja. Al ser un hospital universitario contamos, digamos, de alguna manera con mucho recurso humano, médico y de enfermería. Digamos, en alguna manera es un poco redundante y eso nos ha permitido de alguna manera afrontar la crisis. Hoy estamos en una situación de saturación del sistema de salud en toda el área metropolitana. Con muchos de nuestros hospitales con un 100% de ocupación de camas críticas. Esta situación está generando muchísimos problemas para poder atender adecuadamente a las personas que se están acercando a los establecimientos de salud con cuadros moderados y cuadros graves. Es por eso que desde SICOP estamos advirtiendo la imperiosa necesidad de endurecer medidas para bajar el número de casos y descomprimir el sistema de salud que no puede aguantar de ninguna manera este ritmo de contagio. Así que estamos planteando desde la Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud de la Provincia mayores medidas de restricción. Y estamos planteando la necesidad de un presupuesto de salud extraordinario para poder respaldar a los hospitales con salarios, con nombramientos y con todos los insumos porque todavía no llegó el invierno y lo que tenemos por delante sabemos que va a ser muy complejo y requiere de mayores recursos. Sin duda, si mantenemos este ritmo de contagio en un número mayor a 20.000 contagios por día nos podemos no solamente quedar sin oxígeno, nos podemos quedar sin sedoanalgesia, sin medicamento para relajar a los pacientes cuando los tenemos que intubar. Tenemos que bajar el número de casos porque este nivel de contagios es insostenible para el sistema de salud de la Argentina. La morbi-mortalidad de un paciente ventilado en un shock room no es la misma que la morbi-mortalidad ventilado en un paciente en una terapia intensiva. Entonces es un problema. Las derivaciones se solicitan en tiempo y forma pero sencillamente no salen. No hay camas en el sector público y privado de Lamba para ubicar a los pacientes. Y nosotros estamos trabajando abrazo partido, contrarreloj para poder evitar el colapso y atender a cada persona que requiera una cama.